Baile ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, pues empezamos con la sección Salsa lineal, hacemos básico, contamos 7 tiempos de esta forma, iniciando hacia atrás mujeres, hombres hacia el frente con pie izquierdo, mujeres pie derecho Se va así de esta forma, en 1, 2, 3, hacemos una pequeña pausa aquí y seguimos para el frente, 5, 6, 7 Lo hacemos de nuevo, es 1, 2, 3, pausa, 5, 6, 7 Este es el básico todo el tiempo de la salsa lineal, ¿sí? Empezamos con la primera figura, voy a hacer básico en 1, 2, 3 y hago un cambio de mano y le doy un giro en 5, 6, 7 Llegó, voy a hacer básico de nuevo en 1, 2, 3, lo vuelvo a repetir 5, 6, 7 Aquí voy a hacer la siguiente figura, voy a hacer en 1, abro los 2, 1, 2, 3, abrí, regreso hacia atrás en 5, 6, 7 Básico, 1, 2, 3, si le doy un giro con las manos hacia arriba, llegamos en 5 Voy a hacer otra figura aquí, en 1, 2, 3, hago cruce de brazos, este lo mando hacia atrás Y en 1, 2, 3, le doy la vuelta y en 5, 6, 7, regreso Siguiente figura, voy a darle otro giro en 1, 2, 3, la detengo Hago un pequeño flexión en 5, 6, 7, giro, la detengo Básico de nuevo en 1, 2, 3, la cambio de lugar 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7 Estas son las figuras de hoy, vamos a hacerlo con música Queda un instante que siempre hagan su básico, hagan su cadencia, siempre las figuras y siempre con la chica Voy a hacer básico y voy a empezar con las figuras Básico y 1, 2, 3, 5, 6, 7 Este es el básico y me voy a ritmo Primera figura Hago el cambio Dos manos Abro Básico Giro dos manos Cruce de manos Hacia atrás Regreso Básico Giro detengo Abajo Giro detengo Básico Cambio de lugar Básico De nuevo Cambio de mano Abro Básico Giro dos manos Cruzo Hacia atrás Cambio Llego Detengo Abajo Giro detengo Flexión Cambio de lugar Es muy importante Es muy importante chicos Que siempre estén con la pareja Siempre Es un paseo en baile a la pareja Muy bien Última vez Abro Básico Cruce de manos De atrás Regreso Giro detengo Giro detengo Giro detengo básico Cambio de lugar Cambio de lugar Muy bien chicos Pues esta es la clase de hoy Esta es la salsa lineal Recuerden que siempre es Bailar con la pareja Oye que padrísimo Que padrísimo Si te gusto Además un tema Bueno Increíble Maestro Increíble Ya vi todo Todo lo que aprendí Yo aprendí A Mis pasitos Acá de bailar Soy malo para bailar Pero lo disfrutamos muchísimo Gracias Luigi Gracias Y bueno Nos vamos hasta el otro lado Del estudio Con Ceci Vamos para allá Gracias Gracias